que nunca apareció en cámara ni quiere dar testimonios y obviamente todos los programas la han buscado, Sofía Che es la pareja de la TOTA de la que estamos hablando permanentemente la madre de sus hijas, la ex pareja perdón, y la madre de sus hijas y nunca quiso hablar yo le propuse hacer una nota, obviamente venir hoy porque sabíamos que era el día del fallo grabar una nota y tampoco quiere saber absolutamente nada con la parte pública porque nunca se dedicó a esto, en estas placas vamos a reproducir lo que me dijo ella a mí a ver tenemos las placas, dice lo siguiente yo tomé la decisión de denunciar porque no tuve más alternativa tenía que preservar mi vida y la de mis hijas declaré y conté mi verdad porque era mi deber legal pero de ninguna manera soy partidaria de exponerme menos que menos a mis hijas ni los problemas familiares que ellas tuvieron acá seguimos viendo todo el tema de las secuelas mis hijas tienen celulares y están en permanente contacto con la tecnología cuando vean las cosas que se replicaron van a ser mil pasos para atrás con todo el esfuerzo que costó su recuperación yo jamás las expondría, todo esto las destruye emocionalmente fue muy duro lo que vivimos dice Sol Fiache, la ex mujer de la Tota Santillán mi único deber en esta vida es proteger y sanar a mis hijas el camino no es la TV, vamos por otro rumbo mientras mi ex se paseó desde el 2016 hasta la fecha por todos los programas diciendo barbaridades mis hijas cada día retrocedían más y más yo solo tengo que ayudarlas a superar todo lo que nos tocó pasar perdón, un abrazo Sol Fiache que es una de las denunciantes de la Tota Santillán vos la conoces Fer, a Sol tenés contacto, hablaste sí la conozco, hablo, estoy en contacto sí y la respeto me parece que ella tiene dos nenas justamente él es el padre de sus hijas o sea que mayor desgracia que esa Fer decime, ¿cuánto tiempo estuvo Sol en pareja bien hasta que empezaron todo este tipo de situaciones y tanta agresión? ¿En pareja con él? claro, real de estar bien mi relación con Sol tanto con Sol como con Janina fue a través de unirnos por el dolor yo no la conozco como amiga no sé lo que fue de la denuncia pero nunca te contó nunca te contó en dos años comenzó no, eso no sé vos, Isabel creo que estuvieron ocho años aproximadamente y después empieza todo el calvario o en esos ocho años ella en realidad con lo que relató y voy a respetar también a Sol fundamentalmente a quien además quiero entrañablemente ella no la pasó bien realmente por eso tenemos hoy por hoy esta condena pero hay que entender a la víctima hay que entender a la víctima que cada víctima hace lo que puede pero ¿cómo surge el nexo con Fernanda? ¿ellas la buscan? ¿cómo se arma esto? no, en realidad a mí me contactan en primer lugar a raíz de si yo la podía ayudar a Janina porque un amigo mío sabía que yo me dedicaba pro bono a estas causas y bueno, yo le dije que sí y también ahí hubo un contacto con Fernanda a partir de ahí empecé a colaborar y a ayudar a Fernanda también y bueno, ahí sigo la cuestión que es importante también y siempre estuve en trato con todas las víctimas con las tres, por supuesto que todas las víctimas se reúnan